bienvenido bienvenido al canal de pero rosillo que tal como va esta apocalipsis espero que vaya bien en este vídeo está dando mucho que hablar dicen que la traducción es defectuosa ni tan ya habla en hebreo anuncia que está armando una bomba atómica ya sabéis que irá en una potencia nuclear los normales que las tengan desmontadas hasta usarse y el propio Netanyahu ha ordenado a armar una bomba atómica según según este vídeo evidentemente no hay ni muchísimo menos para usar la contra gaza si los israelíes quieren ocupar gaza y lanzan allí una bomba atómica evidentemente pues no podrían ocupar el territorio y no sólo no podrían ocupar el territorio sino que además israel se vería afectado por la radioactividad no es para eso no es para lanzar la sobregaza ni muchísimo menos la bomba atómica es para anunciar al mundo que israel es intocable para decir para decirles que ni se le ocurra en el transcurso del conflicto de lanzar un ataque contra israel porque posee armamento nuclear y estaría dispuesto a usarlo esto principalmente va por irán esto principalmente va por irán y qué quiere decir además de ese mensaje a irán de que Netanyahu con esto acaba de declarar que está dispuesto a tomar gaza yo ya lo dije desde el principio esto es una guerra de exterminio uno de los dos pueblos tiene que desaparecer todas las papeletas parece que el pueblo palestino espero que que egipto abra pronto sus fronteras y acoja a los refugiados y quien quiera morir matando por alá y por su madre pues que se quede en gaza no pero sí espero que egipto abra las fronteras también he de deciros que según tengo noticias ya van 800.000 los reservistas que han sido llamados a fila es casi un millón de judíos es una movilación prácticamente general eso significa que están dispuestos sí o sí a ocupar gaza no van a lanzar ninguna bomba atómica sobre gaza vuelvo a repetir eso es porque se prevé un combate muy duro en donde habrá muchísimas bajas en donde habrá un genocidio habrá un genocidio y los israelíes y netanyahu están dispuestos a llegar hasta el final no lo va a parar nadie y por eso anuncia que ha armado una bomba atómica para decirle que no lo va a parar nadie y quien se atreva a intentar atacarlo aunque sea con armas nucleares que israelí está dispuesto a responder de la misma forma el arma atómica lo que da impunidad política estos son las consecuencias en fin israel en teoría no debería tenerla en teoría pero sólo en teoría en la realidad las tiene no están declaradas no se sabe el arsenal exactamente que tiene se tiene una estimación de unas 200 cabezas pero tan sólo son estimación para seguir este conflicto palestino israelí el mejor canal que podéis encontrar ahora mismo sin duda alguna el canal de peror osillo desde el principio como estoy diciendo lo que va a pasar lo que está en la mente de netanyahu y ya sabéis que para netanyahu esto es una guerra esotérica esto tiene que dar lugar al nacimiento del tercer templo de jerusalén y de la esperada venida del mesías judío que es nuestro anticristo vosotros todo esto es una guerra esotérica es de primer nivel y más en la cabeza de netanyahu que está completamente obsesionado por autocumplir las profecías bíblicas o sea o sea que vamos vamos a ver unos acontecimientos que son superiores a los del 11 esto va a cambiar la historia de la humanidad para siempre así así que muy atentos están aquí también atentos al canal de peror osillo porque iremos informando os voy a poner este vídeo es un día más difícil para todos que Quamás quiere probar la lluvia el amor a todos los es un grada que despolga los niños y abuelas en sus casas en sus morales es un grada que les dos sonidos a sus nocturnos a sus nocturnos a los niños a sus nocturnos a los Lo que ocurre hoy no se ve en Israel. Y yo diría que no se ocurre más. El gobierno es todo. No entiende de lo que sí ha dado orden. Efectivamente, es que estén preparadas las fuerzas nucleares de Israel. Eso seguro, seguro. Sin ninguna duda. Ahí tenéis el número de visto, un número de cuentas. Si queréis que siga realizando esta labor de información independiente, que no lo vais a encontrar, desde luego, en los medios de comunicación. Y nada más, que no os preocupéis por nada, porque al final, como siempre, la verdad no hace libre. Gracias y hasta la próxima.